Ya está publicado en el diario oficial La Gaceta, la publicación que tanto han estado esperando el pueblo hondureño. Es la Gaceta número 33.713 con fecha 24 de abril. Acabamos de terminar de imprimirla, en estos momentos la estamos pasando ya lo que es al Departamento de Despacho de Producto Terminado, que es ya donde van a pasar ellos prácticamente a la compaginación y dentro de unos 30 minutos ya vamos a tener el primer ejemplar a la vista de todos. ¿Qué significa eso? Que a partir de este momento, cuando ya la pongan a la venta, ya es totalmente ley ese recurso que introdujeron varios diputados y también el expresidente Callejas y que resolvió después la sala de lo constitucional. Es correcto. Le podría decir que ya desde este momento es ley porque ya está impresa. ¿En qué momento fue traído? Porque esperábamos después de la mediodía, lo anunciábamos a través de noticiero hoy mismo del mediodía, que ya sería llevado o traído en este caso aquí a la Empresa Nacional de Artes Gráficas. ¿Aproximadamente a qué hora fue traído y además de eso, cuándo se terminó ya de imprimir? Bueno, nosotros recibimos el documento el día de hoy, creo que antes del mediodía lo teníamos ya en las instalaciones, por lo tanto, como es un documento pequeño, pues procedimos a la impresión de inmediato ya que ya se había reservado la fecha.